La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz, un lugar, todas las sensaciones. Este fin de semana está cargado de automovilismo a nivel nacional e internacional. En Bélgica se realiza una nueva fecha del Campeonato del Mundo de Rally. El piloto local, Thierry Nubil, es el favorito para quedarse con la carrera, mientras que el líder del certamen, el finlandés, Kale Roba Pera, tuvo un fuerte accidente en la jornada inicial. El MotoGP, por su parte, regresa de su receso veraniego para correr en Austria, en una de las competencias clásicas del Campeonato del Mundo. En nuestro país, Rosario recibirá al Top Race para su octava fecha del año, con la presencia sanjuanina de los hermanos Persia. Fabricio viene octavo en el Campeonato de la Clase Mayor y Ariel es tercero en el Siries. El cronograma se completa con el turismo nacional, que tendrá en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, otra nueva y excitante fecha para la Clase 2 y Clase 3. La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz, un lugar, todas las sensaciones. ¡Gracias! Minnesota ¡Gracias! 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 Gracias.